Hola, este es el segundo video de la lección 8 del curso de procesamiento digital de imágenes en el que trataremos el tema de los espacios de color. La agenda es un poco larga, vamos a definir que es un espacio de color y vamos a empezar a ver diferentes tipos de espacios de color, vamos a repasar los espacios tristimulares y espacios de cromaticidad del CIE, vamos a repasar los espacios que más se usan en procesamiento de imágenes, en particular el RGB, vamos a ver espacios de color hechos para homogeneidad en la percepción del color y por último vamos a ver los espacios que aparecen con bastante frecuencia en lo que son interfaces con cámaras y otros dispositivos y finalmente vamos a repasar algunos espacios que todavía aparecen con bastante frecuencia en la literatura pero que los expertos en colorimetría recomiendan dejar de usar que son espacios que aún hoy en día aparecen bastante en lo que son interfaces de usuario primero vamos a definir que es un espacio de color el espacio de color es simplemente un sistema de referencia para especificar colores esta especificación depende muchísimo de la aplicación que tengamos lo que implica que vamos a tener una alta diversidad de espacios de color de hecho es bastante confuso el tema y si ustedes buscan literatura van a encontrar incluso muchas definiciones contradictorias con esto quiero hacer la observación de que en este video puede ser que tengamos información falsa simplemente yo intenté encontrar las fuentes más confiables para darles la información que aquí presento bien, como les decía, cada espacio de color va a tener un ámbito de aplicación muy particular y está la diversidad de aplicaciones para el color que incluso por eso se dificulta haber definido un único formato estándar el punto de partida son los dos espacios que vimos en el video anterior el primer espacio importante es el espacio del XYZ de la Comisión Internacional de Iluminación que va a ser como nuestro punto de partida, el espacio maestro, podemos decirle así y para analizar colores se usa mucho la separación entre luminosidad y cromaticidad que ya vimos y entonces este es el espacio de cromaticidad YXY en despliegue de información el estándar es el RGB esto va a seguir siendo así por bastante tiempo o sea ya finalmente los dispositivos físicos como televisores, monitores, computadoras y todo esto lo que van a tener es emisores que van a emitir luz roja, verde y azul cuando vamos a imprimir, recuerden que estos eran los colores primarios, aditivos si nos vamos al dominio de impresión entonces necesitamos los colores primarios subtractivos que eran el cian, el amarillo y el magenta entonces ese es un espacio de color también con bastante frecuencia utilizado un reto que va a aparecer recurrentemente en este video es cómo hacemos para que cosas que yo despliego por medio de impresión por ejemplo se vean muy parecido o igual a algo que yo despliego en un monitor bien, vamos a hablar de los espacios de color perceptivos que definió la Comisión Internacional de Iluminación, el CIE que son el espacio LAB y el espacio LUV bien, hay espacios de color diseñados particularmente para codificar imágenes y video digital, ahí tenemos representantes como el YV o el YCBSR y por último tenemos espacios de color en peligro de extinción pongámoslo así, que se basan en, digamos son muy útiles para que un usuario en una interfaz elija algún color que sabe que es un color verdoso que yo lo quiero un verde fuerte y que yo lo quiero claro o lo quiero oscuro entonces en esa separación de los tres conceptos que habíamos visto de matiz, saturación y luminosidad todavía, digamos, tienen su aplicación pero para ya especificar formalmente colores o para comparar colores o incluso para procesar imágenes a color estos espacios son poco convenientes incluso los expertos en colorimetría los recomiendan no usarlos más y usar equivalentes a estos espacios que existen basados en espacios perceptualmente correctos digamos bien, espacios de color tenemos dos grandes familias están los espacios dependientes del dispositivo esto lo que quiere decir es que el color que percibe el usuario no solo depende de las particularidades o digamos de las coordenadas que vemos en el espacio de color por ejemplo, si yo doy un valor de RGB lo que el usuario finalmente percibe no necesariamente es siempre lo mismo pues también va a depender de cómo esté configurado el equipo reproductor por ejemplo, en un monitor ustedes pueden seleccionar la temperatura de color utilizada algunos monitores sofisticados tienen ya configuraciones previamente definidas por si quieren ver películas o si quieren trabajar en aplicaciones de computador etcétera, etcétera y todas esas configuraciones nos alteran cuáles son los colores exactos que está percibiendo la persona a fin de cuentas por otro lado tenemos los espacios de color independientes al dispositivo cuyo objetivo es precisamente ofrecer alguna medición muy concreta, muy objetiva de qué color estamos visualizando aquí les voy a recomendar dos lecturas uno es la lectura de conversiones entre espacios de color de Robert C. Ford este documento lo encuentran en la misma página de Poynton que es el segundo documento que les recomiendo que es ver la lista de preguntas frecuentes sobre color de este señor Charles Poynton que es una de las, yo diría, de las personas más reconocidas en este momento sobre estudio de color ok, estas dos lecturas se las recomiendo son altamente completas tienen sus errores porque precisamente les comento de que está la complejidad de esto de los espacios de color que incluso ellos cometen errores que ya el mismo Poynton ha reconocido que él ha usado el concepto de intensidad y luminosidad y esas cosas un poco mal en las definiciones pero aún así la revisión de la técnica, del estado del arte o más bien del vocabulario usual que se debe manejar cuando se habla de color en estas dos lecturas está muy muy bien reflejada con que busquen en cualquier buscador de internet el color FAQ de Poynton van a encontrar el documento y en esa misma página van a encontrar el documento de Ford y Roberts bien empecemos a ver, a repasar los espacios que vimos la vez pasada el espacio XYZ que fue definido en 1931 es un espacio independiente del dispositivo puesto que analiza exactamente la luz que incide en el sensor ok, y lo que hace es ponderar el espectro de esta luz incidente por curvas estándares que habíamos llamado XYZ entonces lo que hace es que el color X esté definido por la potencia o el área bajo la curva del producto del espectro de la luz incidente por esta curva normal o curvas de observadores estándares o sea, si fueron determinadas y bueno, la ponderación de esta curva al área de abajo de eso es lo que me dice coordenada X lo mismo con la curva Y obtenemos la coordenada Y del espacio de color y lo mismo con la coordenada Z como estamos analizando exactamente la luz incidente este incidente al sensor prácticamente que ya nos está dando el valor de XYZ esto es completamente independiente de las superficies de los objetos de qué tipo de emisor está siendo utilizado de los iluminadores siendo utilizados todo eso es irrelevante porque analizamos exactamente la composición de la luz que incide en el sensor aquí importante es este término Y que es la luminancia ok, este término lo vamos a seguir empleando en todo lo que sigue este espacio XYZ es nuestra referencia absoluta es lo que vamos a llamar el espacio maestro ok la definición de color aquí es directamente asociada a la luz y a la potencia que incide el único bueno, eso lo que lo que nos permite es definir distribuciones o si, nos puede predecir que distribuciones espectrales producen exactamente el mismo color o la percepción o hacen que el observador perciba exactamente el mismo color eso es lo que llamamos metamerismo voy a devolverme aquí para ver las curvas ustedes observan aquí en la curva roja yo podría producir el mismo estímulo rojo con un área por acá o con otra área más bien con otra potencia por acá un poco más grande porque aquí el valor del rojo es menor o sea diferentes estímulos espectrales al ser ponderados por estas funciones XYZ me van a producir los mismos valores entonces eso es lo que quiere decir con un metamerismo que existen diferentes distribuciones espectrales que producen exactamente el mismo color y el espacio XYZ predice eso perfectamente ok el problema que tiene es que no es perceptualmente uniforme ¿qué quiere decir eso? que si nosotros en el espacio de color XYZ voy a dibujarlo así en tres dimensiones tenemos XYZ si nosotros vemos cómo se percibe la diferencia digamos entre dos colores por este lado y mantengo esta distancia euclidiana en el espacio XYZ como espacio matemático por acá aunque tenga la misma distancia estas dos cosas digamos el color la distancia que yo percibo entre el color A y el color B y la distancia que yo percibo entre un color C y un color D pueden ser radicalmente diferentes ok eso es lo que se refiere que no es perceptualmente homogéneo o uniforme también la vez pasada hablamos del espacio de cromaticidad donde la idea es separar información de cromaticidad que está asociada al matiz y a la saturación de un color con la información de la luminancia entonces en este espacio YXY lo que vamos a hacer es separar la información de luminancia que es el canal Y definido como está en el espacio y vamos a usar los dos componentes de cromaticidad X y Y el Z se puede calcular pero es innecesario puesto que Z es igual a 1 menos X menos Y ok o dicho de otra forma X más Y más Z es siempre igual a 1 ok y estos espacios X y Y nos engendran el diagrama de cromaticidad que vimos la vez pasada que es este diagrama usual que tenemos con X está aquí y Y está acá entonces tenemos como una especie de lengua déjenme ver como sería como algo así que teníamos allí estos son los colores válidos aquí en el borde tenemos los colores digamos monocromáticos o sea con solo una componente espectral en el espectro de luz visible y con la combinación de tres valores de colores aquí podemos producir digamos todas las cromaticidades posibles ok vean que es simple plantear un sistema de ecuaciones para a partir de los componentes X y Y minúscula y Y mayúscula volver a encontrar quienes son mi X y mi Z en el espacio maestro ok en el espacio X YZ mayúsculas ok observen también que cuando Y es cero o sea un color está totalmente sin luminosidad yo no no puedo invertir los componentes percibidos ok si Y es cero ok puedo obtener un X y un Z pero aún así eso es información digamos que irrelevante puesto que si Y es cero lo que tengo es negro y el negro es por definición acromático puesto que negro significa que no entra ninguna luz ok o sea hay cero potencia lumínica y por tanto no puedo estimular ningún sensor y por tanto a eso no le puedo asociar ningún ninguna información cromática digamos ok un término interesante es de que en un espacio de color no necesariamente yo puedo vamos a ver todos los valores o todas las coordenadas posibles en ese espacio de color no necesariamente son colores visibles o percibibles ok entonces el subconjunto de colores en un espacio es lo que vamos a llamar la gama en inglés se llama eso el gamut pero en español se llama la gama del dispositivo la gama del proceso ok entonces por ejemplo voy a ponerles aquí este sitio de Bruce Lindblom si descargan la presentación el pdf de la presentación pueden ahí está el link él tiene esta aplicación que es bastante interesante un visualizador de la gama entonces por ejemplo en este en este diagramita lo que estoy haciendo es presentando como se vería el gamut de del CRGB pero en el visualizado en el espacio de color de cromaticidad XY o sea yo tengo un cubo de colores RGB producidos ahí por algún monitor estandarizado digamos con este CIE y entonces los colores que yo podría representar son sólo estos que aparecen en esta figura tan extraña donde tenemos a X minúscula y mayúscula y tenemos aquí al Y mayúscula y esta figura tan extraña son los colores representables aquí abajo ustedes ven la la lengua esta famosa de cromaticidades posibles pero como estamos usando los colores primarios RGB entonces tenemos aquí el verde aquí tenemos el azul aquí tenemos el rojo y recuerden que vimos la vez pasada que sólo combinando estos tres colores yo sólo puedo alcanzar colores que estén dentro de este triángulo que está limitado ok y cambiando las luminosidades no puedo alcanzar todas las luminosidades que yo quiero con las combinaciones de esos tres fuentes y obtengo entonces esta gama ok que es ese volumen esta figura este subespacio no subespacio es incorrecto este es nada más subconjunto de valores del del espacio X XY digamos o YXY no todo el espacio YXY me representa valores o colores percibibles o sea vean que yo yo que sé si nos vamos este XY siempre puede estar entre 0 y 1 si yo con sólo que yo elija X y Y iguales a 1 1 yo estoy en un color no percibible ok eso no existe está totalmente fuera de lo de lo alcanzable con el espectro visible bien pasemos entonces a la siguiente lámina el espacio RGB ok acabamos de repasar los espacios XY y XYZ ok esos son espacios independientes al dispositivo en la otra cara tenemos a un espacio que es completamente dependiente del dispositivo esto sería el famoso espacio RGB que es quizá el que más vamos a estar utilizando en el curso simplemente lo que me representa es valores de colores primarios aditivos rojo, verde y azul es muy utilizado en todo lo que son ya dispositivos de despliegue como tubos de rayos catódicos que ya casi están en peligro de extinción televisores de plasma de transistores de capa delgada de pantallas de cristal líquido el único problema que tenemos con el RGB es que en la literatura técnica y en la literatura científica ustedes van a encontrar diferentes significados para lo que significa en realidad RGB RGB podría significar simplemente la tensión eléctrica aplicada a cada canal a los emisores de cada canal o podría significar más bien la luminancia de cada canal ok que la luminancia asociada a la potencia que sale en cada canal está asociada con una relación de potencia gamma por la tensión eléctrica ok de hecho hay un el mismo autor Pointon de las preguntas frecuentes de color este autor tiene otro documento que es preguntas frecuentes sobre gamma porque hay también una gran complejidad de que significa exactamente gamma y la corrección gamma también les recomiendo mucho usar esa esa referencia de Pointon para que para que se comprenda un poco todo lo asociado a este coeficiente ok también puede significar el RGB simplemente unos valores que aquí voy a representar con primas que son no lineales para nada y están asociados a la tensión eléctrica pero que quiero decir que se sigue esta relación ok yo digitalmente voy a usar unos valores R' que se van a elevar a una potencia gamma digamos 2.2 por ejemplo y eso se mete en una ecuación lineal o sea se le va a poner un offset y se va a amplificar de cierta forma y eso me da el valor R que es la tensión eléctrica que a final de cuentas le aplico al monitor entonces esto es lo que la tarjeta gráfica finalmente va a enviar entonces esta cuando ustedes oigan RGB puede significar cualquiera de estas cosas ok entonces es un poco complejo saber de que está hablando uno para fines del procesamiento de imágenes vamos a asumir así como un acto de fe que estos valores RGB van a representarme una magnitud que perceptualmente el usuario final lo va a percibir linealmente ok o sea que quiere decir eso que de 0 a 255 por ejemplo si yo estoy en el canal rojo yo voy a percibir esto como un cambio un gradiente gradual desde 0 hasta 255 que es desde negro hasta un rojo ok y lo voy a percibir linealmente eso es lo que vamos a asumir y entonces podemos procesar esta historia con todas las técnicas que vamos a ver sin ningún problema sin embargo puede ser que el RGB que estemos manejando que los datos que nos lleguen no estén dados de esta forma entonces tendremos que aplicarle nosotros este tipo de reglas para corregirlo antes de procesarlo la necesidad de eso pues dependerá de la aplicación y de los datos por supuesto que estemos recibiendo ok bien aquí estamos visualizando una forma de representar el espacio RGB este eje digamos lo podemos proyectar hasta acá va por el lado de atrás acá tenemos la otra parte por acá también ok entonces este es el eje azul obviamente vamos a poner aquí algún color que se vea bien este es el eje azul opa perdón este es el eje verde este es el eje rojo ok entonces ahí tenemos toda la gama de colores está en este cubo ok negro va a estar en el origen prácticamente y blanco va a estar en la esquina opuesta al origen del cubo a esta línea entre el negro y el blanco es una línea en la que todas las tres coordenadas son iguales ok vamos a ver si lo logro graficar más o menos aquí tendríamos si tiene esta coordenada roja tiene esta coordenada azul y esta misma coordenada en z digamos ok esta es lo que se llama la línea de grises en el espacio RGB y es frecuentemente usada como digamos un cálculo de la intensidad de un color lo que todos los autores que saben de colorimetría dicen que jamás que esto no está asociado a la intensidad del color que hay que usar otro tipo de curvas digamos que nos calculen la componente Y por ejemplo del espacio XYZ o sea porque vean que esta curva es simplemente prácticamente tiene las tres coordenadas iguales así es que si tengo cualquier color y lo quiero proyectar aquí haría como el promedio de los tres colores R más G más B y eso es lo que asumo como intensidad pero bueno como les digo algunos autores como Pointon y otros más dicen que eso no debe hacerse en todo caso esta curva se llama la línea de grises y este es bueno el cubo RGB vean que también aquí en las en las esquinas que no hemos etiquetado tenemos los colores primarios subtractivos o sea aquí tenemos el amarillo aquí tenemos el magenta y aquí tenemos el cian ok entonces los colores primarios subtractivos son siempre la suma de dos colores primarios aditivos o sea el cian es la suma del verde y el azul el magenta del rojo y el azul y el amarillo del verde y el rojo ok bien el problema fundamental que estamos viendo con el RGB además de que no se sabe exactamente a qué magnitud nos están dando y nosotros nada más por acto de feo vamos a asumir que los valores que nos dan están linealmente asociados a la percepción de intensidad del rojo del azul y del verde entonces bueno va a depender montones del dispositivo que se use si ustedes cambian la configuración del monitor en este momento este color que está producido con ciertas coordenadas en el espacio RGB se va a percibir de diferentes formas simplemente porque ustedes cambiaron la configuración del monitor que están viendo incluso depende de muchos estándares vamos a volver aquí al a la aplicación esta de Bruce Lindblum en este momento yo lo que puse fue el espacio del CIE RGB yo podría ver aquí como se ve el espacio RGB o la cromaticidad del espacio RGB si yo tuviese un televisor europeo que usa PAL-SECAM ok aquí algo le paso a esta aplicación opa un momento vamos a repasar esto ok si ahí tenemos el espacio RGB del PAL-SECAM es muy diferente por ejemplo al espacio de color que se usa en el sistema de televisión norteamericano ahí no sé si vieron que cambió hay otros intentos de estándares para televisión que nos cambian un poco por ejemplo lo que usa Adobe para procesar imágenes RGB también cambia un poco la figura etcétera etcétera ustedes aquí en esto pueden usar esta aplicación para ver dónde anda la gama de colores que cada uno de esos dispositivos digamos utiliza bien ¿cómo convertimos espacio RGB a XYZ que es estándar? por supuesto esto es una tarea un poco compleja y cuando ustedes utilicen funciones para esto en la biblioteca que usamos la LT-Lib o en OpenCV o la que sea hay que tener mucho cuidado porque bien si bien es cierto para convertir de un espacio a otro lo único que necesitamos es una multiplicación por una matriz de 3 por 3 o sea es una transformación lineal del espacio RGB al espacio XYZ de hecho esto lo podemos ver aquí muy bonito con la aplicación del Lindblum voy a decirle que no me proyecta el espacio XYZ sino el espacio XYZ los colores primarios del CELAP y aquí vemos pues una transformación afín o sea el cubo sigue siendo ahí como una figura de rectas paralelas que bueno se distorsionan porque simplemente los coeficientes de la matriz eso es lo que hacen el detalle es que esta matriz depende completamente tanto del dispositivo como los parámetros que usa ese dispositivo o sea que temperatura lo estoy poniendo que quiero ver o sea que blanco de referencia estoy usando todo ese tipo de cosas me afectan como está esta temperatura perdón esta matriz así por ejemplo si yo quiero uno para determinar esta matriz lo que hace es por ejemplo voy a estimular con el RGB voy a activar el verde puro y voy a tirarlo al monitor yo quiero ver ese verde puro ok y si ustedes hacen la operación aquí este 0 me va a eliminar esta columna este 0 me va a eliminar esta columna y prácticamente me queda G multiplicado por esta columna y yo lo que tendría que hacer es tener aquí radiómetros o equipos así sofisticados dispositivos para medir color para determinar exactamente cuál radiación está llegando al sensor de X de Y y de Z en el CELAP y entonces despejar quién es XG YG y ZG con este valor de digamos 255 le pongo si tengo un sistema de 8 bits estimulo el monitor veo ese verde mido externamente cuál es la intensidad de luz que está recibiendo el observador y calculo entonces estos coeficientes como ven es bastante complejo porque si yo le cambio el brillo el contraste al monitor pues ya cambiaron todos estos coeficientes así es que es prácticamente imposible dar simplemente una matriz que ya esa matriz me represente la conversión de RGBA XYZ por simplicidad en la mayoría de las bibliotecas simplemente se da una matriz usando una especie de monitor estándar pero entonces eso lo que quiere decir es que estos valores que uno está obteniendo son completamente no creíbles o sea si uno usa una matriz que no fue estimada midiendo exactamente el dispositivo de despliegue que se está usando pues los valores que uno obtenga aquí no corresponden a los valores del CIE bien aquí casi como una nota al margen así como digamos del espacio XYZ se obtiene un espacio de cromaticidad YXY con el espacio RGB para análisis de procesamiento de imágenes a veces uno desea también tener esa separación de intensidad y de cromaticidad y esto se hace en un espacio que se llama el espacio RGI vean que es igualmente poco confiable como el espacio RGB puesto que proviene directamente del espacio RGB lo que se hace es definir intensidad simplemente como el promedio de RGB y luego definir las cromaticidades como R entre 3 veces I o sea entre R entre R más G más B y esto lo mismo que G entre R más G más B podemos definir un B minúscula pero al igual que en el caso de XYZ es innecesario puesto que B es igual a 1 menos R menos G ok aquí vemos dos representaciones de la cromaticidad o sea este es el espacio este es el eje R y el eje G donde para esta representación se usó un I constante igual a un tercio digamos y aquí también tenemos R y G pero usamos la máxima intensidad posible para esa cromaticidad en particular ok entonces aquí vemos bueno el valor que está por aquí es un valor grisáceo aquí es blanco porque es lo máximo representable en intensidad para ese valor bien con respecto a los espacios espacios para impresión se usan dos o sea espacios basados en pigmentos no en fuentes de luz recuerden que el pigmento lo que hace los pigmentos primarios el cian el magenta y el amarillo lo que hacen es absorber un color primario aditivo o sea cuando ustedes tienen un papel con tinta cian lo que va a hacer esa tinta cian es absorber un color primario y reflejarles el azul más el verde que es lo que lo que corresponde al cian o sea ustedes le dan luz blanca a este pigmento cian entonces llega luz blanca y lo que va a pasar es que se van a reflejar el azul y el amarillo y lo que hizo ese pigmento fue absorber el primario rojo ok entonces de ahí viene la idea esta de primarios aditivos y subtractivos para convertir entre RGB y cian magenta y amarillo lo que simplemente hay que hacer es a un vector de unos restarle el RGB o al revés ok simplemente se despeja aquí que RGB es igual a 1 menos cian magenta y amarillo ok esta conversión por supuesto que es poco confiable en el sentido de que el espacio RGB es poco confiable no es un espacio independiente del dispositivo así es que cuando hagamos estas conversiones aquí posiblemente lo que imprimamos y lo que vemos en pantalla sean cosas completamente diferentes un espacio muy utilizado en impresión es el espacio que no usa tres colores sino cuatro colores entre comillas que es el cian magenta y amarillo y negro negro representado con K la idea es que cuando uno imprime si ustedes producen el negro imprimiendo cian magenta y amarillo además de que es muy costoso estar usando tanta tinta estar digamos inyectando tinta al papel de tres fuentes humedece mucho el papel el papel se arruga y tiene un montón de inconvenientes entonces la idea es sustituir con digamos la componente común de las tres en una sola componente negra y esa componente negra va a ser simplemente el valor mínimo entre cian magenta y amarillo ok recuerden que negro en este espacio sustractivo es cuando cian magenta y amarillo son todos al máximo ok entonces si yo quiero un negro en el espacio cian magenta y amarillo tendría que poner digamos 1,1,1 si estamos usando una normalización digamos que todas nuestras componentes van de 0 a 1 de hecho si no fuera así esto no funcionaría aquí va el valor máximo que estamos usando ok entonces si tengo 1,1,1 mi factor negro es 1 y ya cian magenta y amarillo son 0 lo que necesito ok luego si tengo colores muy claros entonces simplemente lo que quiero dejar es el papel sin nada de imprimir aquí el negro me va a decir esto sería 0,0,0 que el negro es 0 y simplemente ahí podemos calcular que seguirá siendo prácticamente 0 cada componente bien en todo caso la idea es pasar todo lo oscuro del color a esta componente K ok entonces así convertimos del cian magenta amarillo al cian magenta amarillo negro y aquí tenemos la otra parte cuando ya tengo cian amarillo y negro como hago para llegar al cian magenta y amarillo sin negro ok entonces estas son esas fórmulas por supuesto si ya esto se quiere hacer profesionalmente lo que quiere decir digamos en un estudio de impresión diseñadores gráficos o algo ellos trabajan en la pantalla y tienen colores que ellos quieren que cuando se imprima salga exactamente el color que están viendo entonces ellos si tendrán perfectamente calibrada esta matriz que convierte del espacio RGB al espacio XYZ y entonces la idea será ok yo convierto lo que tengo en la pantalla que está para RGB lo convierto a XYZ que serán valores reales porque todos los monitores y todo está bien calibrado y luego a partir de este XYZ podemos hacer todas las conversiones a un cian magenta y amarillo también calibrado ok que se hace lo mismo lo que hago es con un iluminador como tengo pigmentos lo que tendré es una fuente de luz bien calibrada y entonces con esa fuente de luz y los pigmentos mido para cada pigmento cuál es su componente XYZ concretos y con esas bueno así con todas las calibraciones necesarias encontrar con cuál matriz puedo convertir estas coordenadas XYZ al cian magenta y amarillo eso es un área de investigación fuerte puesto que bueno la idea va a ser ir tendiendo monitores calibrados y a impresoras calibradas de tal forma que cuando uno imprima en su impresora de inyección de tinta en la casa vea exactamente los colores que está viendo en la pantalla en eso de hecho se ha progresado mucho en años recientes y yo creo que se seguirá progresando puesto que hay bastante investigación al respecto bien pasemos a los colores a los espacios de color de percepción son aquellos en los que nos interesa poder medir distancias entre colores y que en el mismo espacio es decir de nuevo volvemos al gráfico que ya había hecho antes y yo tengo aquí un espacio que tiene digamos C1 C2 y C3 tres canales de color digamos puede ser rojo verde azul puede ser lo que sea pero digamos que tengo aquí un espacio genérico entonces la idea será que si yo observo dos colores por acá que están a una cierta distancia de y esa misma distancia la aplico yo por acá entonces la idea es que yo como humano diga si la distancia entre este verde y este azul es muy parecida a la distancia entre este gris y este amarillo suena un poco extraño pero bueno hay experimentos muy interesantes para que uno diga así como la distancia entre estos dos colores es parecida en los espacios que hemos visto hasta ahora eso no se da ok uy perdón la idea es entonces buscar espacios de ese tipo en 1960 la comisión internacional de iluminación propuso este espacio y uv donde el y es el mismo que hemos visto del espacio xyz y a partir de los dos coordenadas de cromaticidad se calcula u y v con estas fórmulas que tenemos por acá que vean que ya es una ecuación no lineal ok la idea era precisamente alcanzar cierta uniformidad perceptual que no se alcanzó bastante bien así es que poco tiempo después se intentó mejorar ese espacio con este espacio y u prima v prima donde el u prima se mantuvo pero resulta que en los experimentos usuales siempre como que el espacio v prima estaba comprimido así es que se extendió en un factor 1.5 se extendió el factor v prima para intentar alcanzar mayor uniformidad aún eso no fue suficiente así es que en 1976 el CIE definió dos espacios el LAP y el LUV así con estrellitas que es lo que se usa actualmente como espacios uniformes perceptualmente son transformaciones lineales entre los espacios XYZ o YXY y estos espacios la parte curiosa es bueno uno se pregunta por qué no definió el CIE simplemente un espacio y ya se usaba ese espacio pues estos dos espacios LAP y LUV provienen de dos teorías levemente diferentes de percepción y la comisión nunca se pudo poner de acuerdo cuál era mejor así es que decidieron publicar los dos estándares y decidir que digamos el mercado defina cuál de ellos se usa creo que en este momento se está usando más el LAP que el LUV pero sin embargo los dos todavía aparecen bastante en la literatura este factor de luminosidad L L estrella tiene valores que van de 0 a 100 ok eso complica digamos un poco la existencia para cuando queremos usar 8 bits porque hay que usar un escalamiento para usar todo el rango dinámico pero bueno no importa eso cuando se definió en el 76 tal vez no se pensaba que que quizá 8 bits hubiese sido mejor o sea usar valores de L estrella de 0 a 255 pero en todo caso se usa de 0 a 100 dependiendo del software que usen lo va a escalar y él mantiene ahí de que en realidad 255 significa 100 o no en todo caso el valor en punto flotante que se usa para representar L estrella es de 0 a 100 ok este L estrella está calculado de forma que asemeje la respuesta logarítmica de los sensores que tenemos en el ojo de las celdas fotosensitivas entonces sigue para cuando el color es suficientemente claro este YN es como la luminosidad de lo que vamos a considerar blanco ok entonces vean que blanco es lo más claro que podemos tener así es que este cociente Y entre YN va a abarcar de 0 a 1 ok y entonces si es suficientemente claro a partir de este valor seguimos una curva de raíz cúbica pero si es muy oscuro seguimos una curva lineal ok vean que estos valores van de 0 a 1 de nuevo así es que tenemos una curva que va a plano hasta este valor y después de ahí sigue la curva cúbica ok cuando cuando la raíz cúbica de vamos a ver el valor máximo que puedo obtener yo aquí es 1 así es que el valor máximo que voy a poder obtener de luminosidad va a ser raíz cúbica de 1 que es 1 por 116 eso es 116 menos 16 da el 100 que les dije que es el valor máximo alcanzable bueno y estos valores aquí son tan pequeños que bueno este 903 está hecho para más o menos ajustar que la pendiente en esta parte lineal se acomode bien con la pendiente cuando empieza la curva de la raíz cúbica y que calcen también bien cuando en la pega digamos ahí pueden encontrar en la página de de Lindblom que en realidad es un cierto desajuste pero ya cuando la precisión es muy muy elevada bien estos factores U y V estrella se calculan en términos de los U' y V' que acabamos de calcular en este otro espacio que les acabo de presentar este espacio U' y V' esos entran en el en el LV donde se le resta la cromaticidad del blanco ok en ese espacio perceptivo U' U' ok usualmente por ejemplo se usa un blanco que se le llama el D65 en televisión entonces ahí uno tiene estos valores para poder calcular el L el V perdón en el LAB se usa exactamente la misma definición de la estrella ok lo que cambia es como se definen el A y el B que ustedes ven que es otra fórmula completamente diferente donde se usa una función auxiliar que bueno sigue también esta tendencia de de raíz cúbica si ustedes vieron la otra eran funciones racionales el U' V' en este se sigue una raíz cúbica también para un cierto rango de valores y lineal para cuando es digamos muy bajo ese valor ok aquí las referencias son estas del blanco pero se dan en el espacio que es YZ que es se usan digamos las coordenadas X, Y, Z del blanco que se use en el sistema ok bien estos eran los espacios perceptivos aquí en esta página de 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 Lindblom pueden ver muchas cosas hechas con esto por ejemplo déjenme buscar aquí la gama de colores de LAB por ejemplo esta es un una página que bueno calcula bastantes cosas en 3D de hecho vean que no pude no pudo mostrarlo aquí bueno les dejo a ustedes mostrar ese gamut bueno aquí logré finalmente desplegar la gama del espacio LAB ustedes ven aquí abajo está etiquetado que este es el eje B este es el eje A observen que ahora tenemos valores positivos y negativos para el LAB y arriba tenemos el factor Y aquí puedo girar este espacio la idea es como les decía poder decir que sin este espacio LAB yo calculo una distancia raíz cuadrada del Y1 menos Y2 más al cuadrado más Y1 más A1 menos A2 todo eso al cuadrado más B1 menos B2 todo eso al cuadrado la raíz de todo eso así como calculamos con el teorema de Pitágoras cualquier distancia pues la distancia entre este amarillo y este rojo si yo mantengo la distancia yo la percibo más o menos parecida a la distancia entre este magenta claro y este magenta oscuro digamos ese es el objetivo primordial de de estos espacios de color bueno no quiere girar supongo que la máquina en la que estoy es un poco lenta pero aquí bueno por lo menos ustedes pueden repasar en esta página de Lindblom esta gama del LAB pasemos a los espacios de color usados en codificación de imágenes y video aquí se usan muchos formatos que no están para nada estandarizados por el CIE ok y simplemente se emplean conversiones de RGB a esos formatos más bien el objetivo será finalmente de esos formatos pasar al RGB que se va a desplegar donde se han diseñado esos espacios partiendo de los valores de los colores primarios utilizados en los diferentes tipos de despliegues así por ejemplo el espacio de color YV pero todas con primas se usa en Pulsecam ok y ellos tienen sus colores primarios definidos en el estándar de Pulsecam vean que este espacio YV no tiene nada que ver con el espacio YV pero sin embargo ustedes van a encontrar en todas las bibliotecas de software y en muchísimos programas para manejo de cámaras simplemente este espacio nombrado como YV porque es muy incómodo en programación usar el prima digamos entonces simplemente van a ver YV pero ese no es el del CIE usualmente sea este en el NTSC el sistema norteamericano de televisión se definió otro estándar de color el YIQ que es parecido usan simplemente otros factores en la conversión de RGB a estos factores incluso en la televisión digital se usa el YCVCR pero sin embargo este formato también usualmente en software lo van a encontrar denominado YV lo cual es incorrecto puesto que tiene este otro formato o sea aquí con mi objetivo primordial en este video no es darles todas las conversiones que hay para eso están las literaturas pero sí para que empiecen a tener cuidado con lo que se llama de una forma en algún documento no necesariamente es y uno tiene que estar bastante atento para poder decidir en realidad de qué espacio le están hablando para hacer las conversiones correctas cuando uno necesita hacer el software para eso otra nota aclaratoria que me interesa una advertencia es que no hay que confundir para nada los espacios de color con las tramas de color tramas de color tal vez o flujos de datos de color o codificaciones de color esto es que cuando por ejemplo ustedes están desarrollando software que usa la entrada de alguna cámara web o de alguna cámara industrial usualmente los fabricantes les van a decir yo les voy a dar a ustedes los datos de las imágenes en un formato YV411 o YV444 o 422 etc etc hay una gran cantidad de estas tramas estas tramas no tienen nada que ver con el espacio de color este YV de hecho usualmente está mal dicho porque no es el espacio YV ni del CIE ni el del sistema PALSECAM usualmente cuando ustedes ahora en formatos digitales les dicen el formato YV en realidad se están refiriendo al formato YCVCR pero aún así independientemente ese es el espacio de color este es el espacio de color esto es simplemente la trama de datos y aquí una explicación rápida el sistema visual humano tiene más resolución para lo que es luminosidad que para lo que es color ok entonces lo que es el Y nosotros lo percibimos con muy buena resolución espacial pero lo que son los espacios Y y X no tanto en todas sus variantes vean que puede ser en cromaticidad XY no lo percibimos tanto entonces en todas las combinaciones que se hacen donde se separa luminosidad de cromaticidad podemos enviar la información de cromaticidad con la misma resolución espacial pero en realidad el ojo humano no lo percibe entonces usualmente lo que se hace es que para cada pixel de intensidad de luz por decirlo así yo no transmito un pixel de cromaticidad digamos U y otro de cromaticidad V sino para que para cuatro pixeles de intensidad de luz yo solo transmito un pixel de cromaticidad digamos U y otro pixel de cromaticidad V ¿ok? ¿cómo codifico yo esta reducción de dimensión es lo que me dice esto? o sea esto lo que me puede decir es ok yo le voy a mandar a usted un pixel de Y y después le voy a mandar un pixel de U y después le voy a mandar otro pixel de Y y le voy a mandar un pixel de V y después que pasa en la segunda línea le mando Y o aquí le voy a mandar U todo ese tipo de cosas es lo que indican estos formatos ustedes pueden buscar hay suficientes tablas en el internet donde aparece que significa cada uno de estos códigos el 4 significa usualmente por cada 4 pixeles de intensidad entonces lo que está aquí si no está muy estandarizado que significa es ok voy a mandar dos pixeles de U o dos pixeles de V o voy a mandar cada línea o cada otra línea no cierta información etc etc después están algunos de estos formatos son entrelazados así como se los acabo de decir así algunos de otros formatos lo que hacen es enviar primero toda la información de Y y una vez que terminó eso mandan toda la información de U y una vez que pasa eso mandan toda la información de V pero bien esto ya no es el espacio de color sino simplemente la trama la codificación de los colores ok finalmente lo que me interesa hablar es muy por encima de espacios de color que todavía se usan en interfaces de usuario es lo que vamos a llamar la familia de los espacios HSL de Hue, Saturation and Lightness o sea de matiz saturación y luminosidad ya todos los expertos de colorimetría dicen que uno no debe usar más estos espacios que son un poco viejos sino que deberían reemplazarse todos ellos por los espacios Lab o Luf o unos espacios que se derivan del Lab y Luf pero que si usan el formato digamos de coordenadas polares muy usual del HSL o de los HSL para ser correcto con el plural porque no es un espacio son varios ok en todo caso toda esta familia de espacios van a ofrecerles a ustedes un eje de matiz que es el Hue un eje de saturación y un eje asociado a la luminosidad que algunas veces le dicen intensidad otras veces le van a decir valor otras veces le van a decir luminosidad etc etc de nuevo estos espacios son útiles casi que en interfaces de usuario para cuando ustedes quieran indicar algún color más por algo artístico digamos que yo quiero un color verdoso oscuro saturado o un color verdoso oscuro pastel etc para eso tal vez pueda servir pero digamos que a pesar de que ustedes van a encontrar por ejemplo en libros como el González Woods técnicas de procesamiento que separan en el HSI le hacen algo al Hue le hacen algo a la saturación digamos que es poco cuantificable lo que está ocurriendo ahí por ser espacios para nada homogéneos perceptivamente o uniformes perceptivamente y lo que está ocurriendo ahí es un poco que diríamos impreciso entonces entonces por eso se prefiere hoy en día trabajar con espacios como el AF y el UP ok ahí hay otros espacios como el Travis por ejemplo el I es simplemente el R más G más B entre 3 que también los expertos en colorimetría dicen que hacer esto no tiene ningún sentido que es preferible usar algo parecido al al Y y este Y hay algunas conversiones de R más G más B multiplicados cada uno de estos por alguna bueno de hecho ya lo vimos multiplicados cada uno de estos por unos coeficientes que deberían determinarse dependiendo del despliegue pero aún así si se usa un despliegue estándar entonces tiene mucha más validez visual este Y que haber calculado este Y de esta forma de hecho les puedo recomendar que busquen estos espacios en la Wikipedia y en la versión en inglés hay fotos muy impactantes de la diferencia perceptiva que se obtiene de un canal Y a un canal Y bien que hemos visto en este video bastantes espacios de color la definición de espacios de color lo vimos vimos espacios colorimétricos como el XYZ el XY Vimos espacios que se usan ya en despliegues como en monitores de plasma TFTs etc espacios espacios de color que se usan en impresión vimos los espacios diseñados para ser perceptualmente uniformes algunos espacios utilizados en codificación no vimos la conversión pero la idea es lo que cuenta por acá en especial vimos la diferencia entre espacio de color y la trama de color y vimos los espacios que se usan en interfaz de video en el próximo video ya arrancaremos con algunos algoritmos o más bien con las filosofías de algoritmos para procesamiento de color de color y la que se usan y la que se usan